Ya sabes. Los caídos seguirán desgastando las murallas de nuestra ciudad si no nos deshacemos de ellos. Bajo las ruinas del cosmódromo, en una vieja nave de colonización estaba la guarida de la casa de los demonios y el alto sirviente alimentándolos con su fuerza. Debemos destruir a este dios mágico y enviar a esas almas a nivel. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Que brutal es el tango. Gracias. Gracias. Vale. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!